Y el secretario privado del gobernador de Arauca estaría involucrado en tráfico de influencias por un contrato que le adjudicaron a su padre por más de 300 millones de pesos. Noticias La Lupa Araucana conoció el decreto 566 del 2017 de la gobernación de Arauca, donde nombran como profesional universitario del despacho del gobernador y enlace y apoyo del despacho a Carlos Leonidas Santa María Nieto. El decreto está firmado por el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, el 18 de agosto del año 2017, pero eso no lo es todo. También encontramos una resolución de adjudicación de un contrato a un familiar de Santa María. La unidad investigativa de Noticias La Lupa Araucana encontró la resolución 2884 del 2017, donde le adjudican un proceso de selección abreviada mediante subasta inversa a nada más y nada menos a Luis Carlos Santa María Castellano, quien sería el padre del funcionario del despacho. En los estudios previos, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana determinó la necesidad de contratar el mantenimiento del parque automotor del Fonset por 300 millones de pesos, sí, por 300 millones de pesos como lo escuchan. Según la resolución que en el proceso de selección abreviada mediante subasta sólo se presentó un proponente denominado Servicios Autoyanos SAS, representante legal Luis Carlos Santa María Castellano. ¿Qué tal está? Sólo se presentó un proponente. ¿Será que hay algo encerrado? Lo que al parecer se podría estar presentando, tráfico de influencia, porque el nombramiento del señor Carlos Leonidas Santa María es del 18 de agosto del 2017 y le adjudican el contrato al padre de Carlos Leonidas Santa María el 29 de septiembre del 2017. ¿Será que se está presentando tráfico de influencia?